Este ya está tostado, así se enfece, miren, en el comal de barro, ahí. Y después pelamos, sacamos de la cáscara, no con la cáscara. Primero cuando lo compramos, lo compramos así y lavamos bien, bien lava. Después de lavarlo se seca, después de tostarlo en el comal de barro. Después de tostarlo, pelarlo. Se hace muy limpio, ¿no? Porque acá se tiene, bolito tiene. Como este, miren. No más que ahorita el metate no está caliente. Tiene que estar caliente. Pero ahorita no está caliente. A ver, voy a poder, a ver, si puede, puede moler un poco. Aunque sea así, porque no. Tiene que, miren, ahora tienen que avisar, porque para, este, echar brasa. Así le echamos un pedacito de brasa abajo. En ese. Como, como 20 minutos. A ver, si se ha hecho un pedacito de canela, no, pero así. Porque la canela está muy fuerte. Y después molerla acá, pero a ver, como no, no está caliente. Tiene que ver. huele rico Hacemos chocolate de agua para beber también a 25 meses también a ellos le gustan tomar chocolate yo creo que no es caliente así se pone cuando no está caliente pero si está caliente solito saca su grasita su aceitito de cacao este es un poquito cuando yo hago bastante hago este hago por kilo este es más grande y y y y y y ¡Gracias!